Estamos trabajando desde el miércoles, tenemos el horario de 14.17 y bueno, asisten alumnos desde 14 años en adelante. Queremos saber un poco cómo es la actividad aquí, quiénes pueden venir y qué se necesita para ser parte de estas clases. Bueno, pueden asistir todos los que quieran terminar primaria, la escuela primaria. Estamos divididos por ciclo, primero, segundo y tercer ciclo. Y bueno, desde 14 años en adelante para que finalicen sus estudios. ¿Cómo es la metodología de trabajo? Bueno, estamos organizados justamente, asistimos de lunes a viernes de 14 a 17 y no es necesario que sepan algo, que sepan leer y escribir, sino que los aprenden desde acá. Están organizados los chicos de primero y segundo ciclo tenemos ahora. Esto no comprende ningún tipo de nivel específico en el que se han quedado, por ejemplo, para concluir sus estudios. Pueden venir y aquí se adecua, digamos, el cronograma en función de los conocimientos. Exacto, vamos viendo de acuerdo al nivel que ellos hayan llegado, se le hacen actividades simples y a partir de ahí arrancamos, depende del siglo. Aquí se estarían cumpliendo algunos sueños, ¿no? De muchos, de poder concluir sus estudios. Totalmente, es un espacio, la verdad, que es fructífero para ellos porque terminan los estudios con posibilidad de seguir el secundario, que también se dicta el secundario acá. Y después, bueno, de capacitarse y tener una salida laboral. ¿Esto tiene un aval? Sí, tiene el aval del consejo, está reconocido, así que es como una escuela normal. ¿En cuánto tiempo pueden terminar el primario, por ejemplo, los adultos? Y eso va dependiendo de acuerdo al ciclo, a cómo van ellos desarrollándose. Pueden hacer primer y segundo ciclo un año y al año siguiente el tercer ciclo o todo en un solo año. Va de acuerdo a cómo ellos van haciendo sus actividades, digamos, cómo se van desempeñando. Tenería para terminar la escuela. ¿Y cómo fue aquel momento en donde dejó la escuela? ¿Hace cuántos años? Sí, tenía 14 años. Y hoy puede continuar su sueño, ¿no? Y hoy sí. ¿Y cómo ve este desafío? Bien. ¿Hay cuestiones difíciles, pero se sobrelleva? Sí, pero hay que seguir para adelante nomás.